¿Qué es el procedimiento de la unidad de ser incluyentes? Y solamente dos grupos se quedan con el poder. Es un comité simple en donde solamente están yendo por las polidilumerales. Es un comité perdedor. Esperemos que el tiempo no nos dé la razón, pero todo indica que así va a ser. ¿Un comité que solo busca apuestos políticos? Solamente. Es un comité derrotado. Es un comité entreguista. ¿Buscarán acercamiento o pláticas para fortalecer el panel en este 2012? Yo no tengo ningún problema en tratar de sumar esfuerzos, pero siempre y cuando ellos tengan la humildad dentro de esta victoria, de querer sumar a la militancia, de escuchar a la militancia, de atender a la militancia. De lo contrario, ponernos el riesgo que nos va a ir pésimo en el 2015. ¿Ustedes siguen favoreciendo grupos? Totalmente. Ahí está la confirmación que son solamente los grupos Armando Rivera y Caradaño.